Cuba Información Juan Guaidó, el diputado venezolano que se presenta como presidente interino de Venezuela, sin duda puesto a dedo como un títere por Donald Trump, anunciaba hace unos días que va a intentar, entre comillas, recuperar Telesur, ese gran proyecto informativo nacido en el año 2005 de una gran idea de Fidel Castro y de Hugo Chávez para dar voz a los pueblos o a las mayorías sociales de los pueblos de América Latina, para dar voz en general al sur, para ponerle rostro a tantos millones de personas que no aparecen en los medios corporativos, sobre todo en los latinoamericanos, que solamente priman las opiniones y rostros de la clase media acomodada, de la población blanca, etc. Bueno, pues ahora, después de todos estos años en que Telesur sin duda ha sido una piedra en el zapato para los grandes poderes, ahora han decidido ir a por Telesur. Puede ser robar su señal en los países en los que hay gobiernos de derechas afines a Juan Guaidó y al gobierno de Estados Unidos, o directamente expropiar los equipos en algunos de estos países. En cualquier caso, hay una gran campaña para apoyar a este gran proyecto multiestatal y para que siga adelante, pues esta voz, que es la voz alternativa y que ahora quieren callar. Buenas noches, Pablo. Hola, buenas noches. Bien, la idea de acabar con Telesur, como bien has dicho, es la idea de intentar callar la voz de las mayorías sociales progresistas de América Latina y de los pueblos en general del sur. Telesur les hace realmente daño porque está dando voz a los que históricamente no han tenido voz en ese continente. Además, está demostrando que todas las campañas que hay, por ejemplo, en Venezuela, con el tema de Guaidó, toda la manipulación y todas las grandes mentiras que están contando el resto de medios generalistas. Ahí está realmente la clave, el intento de silenciar para que la voz que llega, por ejemplo, a Occidente, a Europa, sea la voz de Estados Unidos y de las derechas latinoamericanas. Lo que pasa es que yo creo que es un intento que va a quedar en nada, como todos los intentos que están haciendo con el caso de Guaidó y otros temas. Porque en el siglo XXI realmente es muy difícil poner puertas al campo, es muy difícil acallar medios de comunicación, no me gusta decir alternativos, pero sí medios de comunicación, progresistas medios de comunicación que están dando la voz a los pueblos. Está claro que van a intentar secuestrar la señal. Ya lo están haciendo, ya hay varios países que han caído en este movimiento involucionista, Ecuador, Bolivia, ya han abandonado la señal de Telesur, han cerrado en sus países que se pueda recibir la señal de este canal, y es muy probable que lo intenten hacer en otros países. Ahora, el punto de vista está en esa pugna, en ver si realmente son capaces de acallar la voz de Telesur, o si realmente todo va a quedar, como el caso de Guaidó, en un intento que no lleva a ninguna parte. Telesur es la concreción de un gran sueño y de una idea recogida en un famoso e histórico informe de la UNESCO en el año 82, si no me equivoco, el famoso informe Matt Bright, que decía claramente que la información y las opiniones estaban monopolizadas, o en forma de oligopolio, en manos de muy pocas manos, que son los grandes medios de comunicación, sobre todo las grandes canales privados y también públicos del norte, y sobre todo, concreto, de Estados Unidos. Bueno, cuando aquello, aquel informe que se lanzó a la papelera porque Estados Unidos dijo que si no, cerraba todas las fuentes de financiación de la UNESCO, pues bueno, aquel informe tuvo su concreción años después en plataformas como Telesur. Hay que recordar que es la única red televisiva de América completa que tiene corresponsales en casi todo el mundo, junto con la agencia cubana Prensa Latina, agencia cubana con vocación latinoamericana, que es Prensa Latina. Y ahora mismo, también, junto con otros medios, como puede ser el caso del canal Iraní, Hispán TV, Press TV y Rusia Today, el ruso, que están dando voz o espacio a voces alternativas con, digamos, con un gran altavoz. Ya no estamos hablando de los medios alternativos, como nosotros, ¿no?, pequeños medios, sino realmente medios potentes, ¿no?, que es lo que parece ser que les está haciendo daño. Lázaro, buenas noches. Sí, efectivamente, bueno, un saludo y felicitación a toda la audiencia y a los que están con nosotros. Efectivamente, aquí es una guerra. En estos momentos se está librando una guerra, pero descarnada, pudiéramos decir, en el campo mediático, en el campo de la comunicación, donde tradicionalmente los grandes medios oligopolios, o sea, los oligopolios mediáticos, las corporaciones mediáticas, dominadas por Occidente, principalmente por Estados Unidos, han dominado y han mantenido una hegemonía durante muchos años demasiado del espacio mediático a nivel global. O sea, si vemos dónde se genera el porciento de las noticias que se genera a nivel mundial, vemos que están concentradas en concretos centros de poder que tienen como, digamos, estandarte Estados Unidos. Aquí se trata de una guerra donde el imperialismo norteamericano ya en decadencia, o con muestra de signos evidentes de decadencia, trata a toda costa de mantener esa hegemonía. Esa hegemonía para silenciar, pretende vanamente silenciar la voz de los pueblos y, sobre todo, las tropelías y los crímenes que comete el imperialismo norteamericano y el capitalismo internacional en el tercer mundo y, particularmente, los pueblos de nuestra América, es decir, del apóstol de la independencia de Cuba, José Martí. Y lo vemos concretamente en América Latina y en los países donde los pueblos cansados, hastiados de las mentiras de los gobiernos neoliberales y subordinados al capitalismo y al imperialismo, pues engañan, manipulan a la opinión pública. Vemos en el caso de Chile, un ejemplo clarísimo de la gran mentira, de esa proyección de modelo ejemplar, de neoliberalismo, de las recetas de esos gurús de economía de Chicago. En fin, se le ha estallado la cara. O sea, la ha estallado y es un ejemplo de cómo hoy los pueblos van tomando una conciencia, a pesar de la remetida de la derecha internacional, del capitalismo internacional y el imperialismo siempre encima. Los pueblos van despertando. Lo hemos visto y lo vemos en Colombia. Chile es el ejemplo más claro porque Chile, durante muchos años, se proyectó al mundo como el modelo, o sea, a seguir. Pero se escondían las profundas desigualdades sociales, las calamidades que hay en la mayoría de la población, las condiciones en que se encuentra realmente. Y entonces, como siempre, se trata de proyectar las bondades de una élite burguesa, a las clases medias, altas, como modelo, desconociendo el ansia verdadera de libertad, de emancipación de los pueblos. Telesur ha sido y es el único medio, como bien ha señalado, televisivo, con que ha contado en toda su historia América Latina y el Caribe, para contar la verdad, para transmitir la identidad de los pueblos de nuestra América, la cultura de los pueblos de nuestra América y la verdad que sucede en la región y en tantas partes del mundo, corresponsal en tantas partes del mundo. Y eso duele, eso daña la imagen y lastima la prepotencia imperial, que ahora se ve, como bien señalas, no solo Telesur, sino Rusia Today, Hispan TV, son medios, digamos, no alternativos, sino medios que plantean un reto extraordinario a ese hegemonismo mediático impulsado por Estados Unidos. Por Telesur, muchísima gente en el mundo descubrió o se informó en directo, además, sobre el golpe de Estado en el 2009 contra Manuel Zelaya en Honduras y hoy mismo se entera de algunas cosas de las que pasan en las calles de Chile, la represión brutal en Chile, las protestas en Colombia, o también la represión y las rebeliones contra el neoliberalismo en otras partes de América Latina, como es el caso de Ecuador o Haití, y más recientemente de la brutalidad de la dictadura impuesta en Bolivia, donde hemos recibido una noticia que yo la considero esperanzadora, que es el planteamiento desde las posiciones del MAS, del partido de Evo Morales, ya con una candidatura a la presidencia y la vicepresidencia, que de alguna manera estaría llamando o estaría proponiendo acercar el voto, no solamente de los indígenas del país, sino incluso de ciertas clases medias, con la candidatura del ex ministro de Economía, Luis Arce. ¿Cómo lo ves? Pues es muy interesante, es muy interesante. Tenemos que tener en cuenta que no estamos en 2006, cuando Evo Morales llegó al poder. Gracias a las políticas, a las muy interesantes políticas que se han llevado a cabo en Bolivia, la clase media ha crecido, como ha crecido en muchos otros países de América Latina durante la década progresista. El problema de general, las clases medias a veces, es que estas clases, que ya empiezan a tener capacidad de consumo, a vivir mucho mejor, pueden sentirse como que ya los procesos revolucionarios, pues como que ellos ya no están en ese mundo, porque a veces todos esos procesos van, lógicamente, a las capas más vulnerables de la sociedad. Y es muy importante atraer a esas clases medias, a esas clases medias que hace cinco años o seis años eran clases populares, y que si son clases medias, entendido como clase media, gente que ahora, lógicamente, puede comprarse una televisión, puede ir a consumir, porque en América Latina el concepto de clase media y clase baja no es como en Europa Occidental, son sociedades totalmente distintas. Entonces, es muy importante acercar a esas clases medias para impedir que el voto de esta clase popular, que ya ha subido un peldaño gracias a las políticas progresistas, se vaya a la derecha. Por eso, yo considero muy importante lo que ha hecho Evo Morales, de poner a Luis Arce, que es el autor del milagro económico de Bolivia, para intentar recuperar también a esa clase, a esos trabajadores más urbanitas, que hoy en día tienen unas condiciones materiales mucho mejor que las que tenían hace unos años. ¿Cómo has visto esto, Lázaro? Bueno, muy interesante. Yo creo que es una oportunidad más de recuperar el espacio político. No solo el espacio político, que consideramos que tiene en amplias capas de la población boliviana, sino también de revertir esta tendencia criminal neofascista que se ha dado lugar en Bolivia a partir del golpe de Estado al presidente Evo Morales. La vicepresidencia, o sea, el candidato a vicepresidente, David Choquehuanca, es un curtido hombre de Estado, ministro de Relaciones Exteriores durante varios años con Evo Morales y considero que es una propuesta buena y, sobre todo, considero ganadora. No sabemos qué hará el imperialismo norteamericano ante esta realidad. El más tiene fuerza, tiene, como bien ha señalado, bueno, aquí se decide mucho. En estas elecciones está programado para mayo. El mes de mayo hay tiempo para ir articulando, para ir transmitiendo y uniendo a los sectores, digamos, más populares, los sectores que han sido despojados de la esperanza por este ataque, golpe y ataque fascista. Hay que señalar también cómo Telesur ha relatado y ha transmitido y comunicado exactamente los hechos acaecidos en ese país, silenciados por los grandes medios occidentales. Han minimizado, pero de forma escandalosa, lo que ocurre ahí. Igual el caso de Chile. Esos medios que se ufanan, los directivos de libertad de prensa, de que son medios de la democracia, democracia avanzada, y vemos la enorme hipocresía, la gran mentida sistemática, lo hemos visto siempre, pero ahora más descarnadamente no se puede ver. Y entonces, esta propuesta de Elon Musk, este candidato a la presidencia y vicepresidencia, y de aquí a mayo, consideramos que pueden dar al traste con las pretensiones imperialistas en Bolivia y por extensión en América del Sur, en América Latina y el Caribe en su conjunto. ¿Por qué han puesto, el gobierno este ha sido tan brutal, con un carácter racista, claramente racista, neofascista, claramente neofascista, que si hay conciencia y los pueblos han empezado a despertar ya hace años, esto tiene que acabar ahí. En mayo, con la elección del MAS y esta candidatura, consideramos que es un duro golpe a las pretensiones de Estados Unidos de establecer definitivamente, no definitivamente, porque está Cuba y está Venezuela resistiendo, los pueblos venezolanos, bolivarianos, hay que decir que está haciendo una resistencia heroica, heroica, y bueno, y con Cuba no van a poder y no van a poder. Entonces, es decir que al fallar Venezuela, al no tener los objetivos que se había planteado la Casa Blanca y el Departamento de Estado en Venezuela, atacan a Bolivia. Pero el MAS como esperamos, y ojalá así sea, triunfa en estas próximas elecciones, pues ha tenido poco recorrido la injerencia y todas las patrañas orquestadas y la agresión del imperialismo norteamericano con este golpe de Estado al querido presidente Evo Morales.